¡Hola! ¿Están listos para cantar? ¿Sí me escuchan? A ver, vamos a ver. Perdón, esta luz es terrible, pero bueno. Esto de estar manejando la cara lavada todos los días ayuda muchísimo en la piel. La verdad es que se me ha mejorado. Mucho. Vamos a esperar a que se vayan conectando. ¿Están listos para este karaoke? Cuéntenme, cuéntenme, ándenle. Ya tengo ocho solicitudes. Bien. Díganme, díganme. Yo creo que me voy a poner el audífono para escuchar bien el audio de las canciones que ustedes han decidido. En un segundo. Sí los traje. Soy capaz de no haberlos traído. Ajá, aquí está. Ok. Vamos a cantar. ¿Están listos para cantar? ¿Están listos para cantar? ¿Están listos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Saludos desde el puerto de Veracruz. Saludos, saludos, señora. Hágame caso, doña. Ay, ¿qué pasa, hijo? ¿Qué canción vamos a cantar? Cuéntamelo. No, ya tienes lista una canción, Omar. Pero una que me sepa en karaoke, acuérdate. Doña, doña. Aquí estoy, hijo. Aquí estoy. Ay, saludos a Kim, Dan, a Flag, a todos. Ya tengo muchas solicitudes. ¿Qué onda? Pues no importa que no sepas cantar. Es una noche de karaoke. Yo creo que lo importante es que ustedes en sus casas busquen en una computadora o algo así la canción que quieren que cantemos juntos. Porque, pues, obviamente el teléfono va a tener que grabar este momento. Y yo voy a escuchar claramente la canción y la cantaremos juntos. Una de las tesorito. ¿Cuál es? Una de las tesoros, mi amor. ¡Tesoro! ¿Y luego qué? Dos mujeres, un camino. Dos mujeres, un camino. Ay, sí, amo a las de Alejandra Guzmán. A ver, a ver, Nelly 0418. Prepárate una canción de Alejandra Guzmán. Prepárensela. Las de Alejandra Guzmán me saben muy bien. Este, el mundo de caramelo también la podemos cantar. Pero acuérdense que ustedes, en sus casas, deben de tener la rola ya preparada. Así que tienen este tiempo en lo que todos, sí, también amo a Luz Miguel. Tienen este poquito tiempo en lo que nos vamos sumando más para que decidan qué canciones son las que quieren que cantemos juntos. Pero tienen que tener ustedes la lista, o sea, tienen que tener ustedes la pista puesta. Ay, Jenny, de Jenny no me sé muchas, pero puedo hacer el esfuercito. Esto va a estar muy divertido. Ok, 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 ok. Pues sí, cantemos el mundo de caramelo. Saludos a Tapia 13, Carlos. Saludos. ¿Qué tal cantar las rancheras? Soy buenísima cantando rancheras. Pero hay mulos que no me sé, pero el esposo está aquí, el testigo. Y sabe que canto bien las rancheras, ¿verdad, mi amor? Sí. Saludos hasta Nueva York. Bien, a ver, a ver, a ver. Entonces vamos a cantar. Ya están listos porque ya voy a empezar a buscar en los suetos. A ver, vamos a empezar a buscar en las solicitudes. Yo tengo todas las canciones de Atrévete a Soñar. Pues ya, ponlas en karaoke. O pongan el disco, no importa. Cantamos encima del audio, o sea, no importa. Pista de la canción o la canción. Pues pueden ser ambas. Yo preferiría que fuera a la pista para que así podamos escucharnos entre nosotros. Pero el chiste aquí es echar relajo. Es pasarla bien en estos días de cuarentena. Y esta es una noche de karaoke. Karaoke juntos. Entonces vamos a cantar. Así que acepto el reto de que me pongan rolas que ustedes crean. Pero ya las prepararon, ya están listos. Saludos hasta Tijuana. Ok. En este momento, esposo, voy a escoger la primera. Mira. Ay, no, es que traigo el audífono. Tú no las vas a oír, ¿no importa? Dice que no le importa. La estoy escogiendo al azar. Nesta. ¿Quién es? ¿Qué onda? ¿Qué onda con Checo? Es que me puse el audífono para poder oírlos mejor, mi amor. Pero si quieres, que dice Checo rechazó. ¡Y qué collón, Checo! Te escogí al azar y es un collón. Rechazó mi solicitud. No hay pedo, Checo. No hay pedo. Habrá otras personas que quieran cantar conmigo. ¿Verdad, chicos? Ajá. Entonces déjenme meto otra vez porque Checo no quiso. A ver, el primero que me aparezca aquí. A ver. Itzelara 482219. Veamos, veamos. Ya está a punto de conectar. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Nena? Bien. ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Oye, ¿ya estás lista para que cantemos juntas? Sí. Ay, no. No estoy lista. No estoy lista todavía. Bueno, ¿pero qué quieres cantar? A ver, cantemos juntas, aunque no tengas la pista. Pero esto se trata de karaoke, así que trata de que cantemos. A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta una de, me gusta una de, muy afectiva. ¡Ándale! De mola afectiva. Esas son difíciles. ¿Cuál vamos a cantar? Espérate, es muy bueno. Buena onda. ¿Eh? Mi buen amor. Híjole, no me sé exactamente la canción, pero me vas a tener que ayudar con la letra. ¿Ok? A ver, tú te la sabes. Yo te digo, vas. Ay, no, 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 no. Esto es de karaoke. Vamos, anda, cándamela. O ponte la pista o algo. Exacto. Si quieres regresar, pues, hay otra cosa que yo pueda hacer. Exacto. Tú no cantarás. Tú no cantarás. No me vas a convencer de que ahora sí, todo va a estar de bien. Mi buen amor, si no quieres regresar, que vuelves a buscarme una vez más. Y lo que dice, si esto es fácil para ti, pues sí va, ¿no? Ajá. Y lo que dice, si te quedas, como si nada, 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 yo quisiera. Y lo que dice, bravo, es que no me lo sé bien, no sé qué, si canta súper bien, cálmate. Muy bien, preciosa. Muy bien, felicidades. Todo me dicen que canto bien. ¡Cierto! Muy bien. Ah, mira, el esposo ya encontró la pista, dice. Bueno, no la pista, es la canción. ¿Verdad? No hay otra cosa que yo pueda hacer. No me cantera, no me gusta. Si quieres estar bien. Bueno, ahí entra el hombre, ¿no? Muy bien, qué bonita. Pues mira, ¿qué te parece si le ponemos pausa? Porque hay otras personas que quieren cantar, ¿estás de acuerdo? Entonces, ha sido un placer para mí cantar contigo. Tienes una voz súper bonita. No dejes de hacerlo, por favor, ¿ok? Toma clases, prepárate. Eso es bien importante, ¿ok? Sí. Te mando muchos besos. Tienes que colgarme tú para que yo pueda poner a alguien más, ¿ok? A ver, ¿cómo la pongo? Aquí, ah, mira, ya encontré el tachecito. Nos vemos, mi amor, gracias. Gracias. Bye. Eliminar, sí, aquí está. Ya lo encontré. ¡Muy bien! A ver, chavos, ya, ya. Esto se está poniendo muy padre. A ver, vamos a buscar otro. No sean collones. No me rechacen la solicitud. A ver, a ver. Ándale, ya escogí a uno. No sé quién es. Vamos a ver. Hermosa y valiente. Sí, ya sé, la ley súper puesta. A ver, está conectando. ¿Quién es? ¿Quién está del otro lado? ¿Sí, bueno? ¿No te ves? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién está ahí? Hola. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Ya estás lista para cantar? Bien. ¿Qué vamos a cantar? Cosas del amor de Vicky K. Ok. A ver, ¿ya tienes la pista ahí y todo? Pero no tengo la pista. ¿Cómo? No tengo la pista. A ver, entonces, déjame la busco aquí. A ver. Déjame ver si la puedo encontrar acá. Ah, ay, mi amor, pero ¿cómo le busco? ¿Pero cómo? ¿Cómo me dijiste que se llama, Nena? Cosas del amor. Cosas del amor. Cosas del amor. Ajá. ¿De quién? ¿De Vicky? Ajá. Así tal cual lo pongo. Vicky Car, aquí está, espérate. Vicky. Deja a ver si la encuentro en karaoke. Vicky. Ay. Si no la cantamos encima de ella, no pasa nada. ¿Estás de acuerdo? El chiste es que no la cantar. Vicky. Yo te veo muy segura, ¿eh? Tengo miedo. Te veo demasiado segura. Tengo mucho miedo. A ver. Le voy a poner karaoke. A ver si la podemos encontrar. Chan, 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 chan. Ándale. Ah, no. Este es Pegaso. Esa no es la que queremos. Vicky Car y Ana Gabriel. Ándale. Esa dueto. Eso me gusta. A ver, pero creo que no está en karaoke. Bueno, voy a poner esta que me encontré. Es esta, ¿no? Ay. No se oye. Amiga, ¿sá? ¿Tú quién eres? ¿Cuál quieres tú? Ay, qué caras. No, tú dime. Porque es que esto, esto, esto está terrible porque no es la pista. Están cantando ellas. Amiga, tengo el, tengo el corazón herido. Amiga, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo. Estoy sufriendo, llorando de impotencia. No puedo retenerlo. Amiga, no serás olvidado. Con esperanza. Amiga, no tienes que luchar por este amor. Exacto, exacto. Échale, échale. No te des nunca. Me has prometido que vale todo. Por amar. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo. No se lo vi. Intenta un poco. No es posible que se pueda querer más. Pensando así lo perderás. Y si él se va. Lo habrás perdido. lo que has vivido tu consejo no me aleja del dolor son cosas del amor muy bien muy bien preciosa así o más tú dime, ¿quieres cantar más? cantamos más amigas no sé qué está pasando sabrá que habrá encontrado otra mujer ya no es el mismo tu indiferencia lo siento por las noches rechaza mi presencia amiga no será que has descuidado la forma de buscarlo en el amor quizás la casa la rutina te ha convertido en tu enemiga en tu enemiga te ha convertido en tu amor precioso lo aporto como puedo hacer entrega todo inventa un poco no es posible que se pueda no es posible que se pueda querer más pensando si lo perderás si él se va lo habrás perdido que me quedará lo habrás son contas son contas del amor muy bien preciosa gracias te gustó feliz que me hayas aceptado me encantan claro lo estoy agarrando a las ardias soy tu pai pues muchas gracias preciosa te mando muchos besos gracias cuídate voy a conectar a alguien más a ver qué sorpresa ahora orale besitos bye bye ¿qué es? ¿qué es? ¿quién es? hola 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 ¿estás ahí? ¿qué pasó? se ha desconectado no ya se había conectado ¿qué pasó? a ver voy a buscar a alguien más a ver un hombre un hombre ah ya encontré un hombre a ver a ver si es cierto que estás ahí hola 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 ¿cómo estás? bien ¿estás listo? sí ¿cuál? ¿qué vas a cantar? ¿cómo cuáles? no, 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 no tú lo tienes que decidir se les está di y di desde la mañana les dije que pensaran en sus canciones a ver ¿qué quieres cantar? la de que haces un tiktok de donde estás cantando en una puerta tiktok ok 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 pero que me vas a contestar o como ajá y si hacemos un reencuentro iremos a buscar ajá ven vamos a cantar ya no te puedo ver jamás ventanas al y vamos a cantar vamos a gustar algo es ira ¿no? sí éramos enemigas y ya no más no entiendo lo que pasó y si hacemos un reencuentro no tiene que ser un reencuentro no entro cantas bien gracias pero ahora tienes que pensar en una que te guste a ti a ver ¿qué más? que yo no sabía que iba a hacer un like ¿cómo crees? te tocó al azar ¿ya ves? tienes que estar listo no sabía que me iba a tocar a mí a ver ¿qué canción te gusta? y echamos un pedacito aunque no tengamos la pista ¡no importa! se trata de cantar la que sea la que sea la que sea la que sea me gusta la del ¿cómo se llama esta? ¿cuál? la de Emilio Osorio ¿cuál? la de Emilio Osorio del corazón nunca se equivoca a ver ¿te escucho? échale échale y si yo me acuerdo de algo te sigo sin pena sin pena esta noche de karaoke órale sí ándale 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 ¿cuál? la de la de la familia con suerte a ver empiézame a cantar no mi marido tiene más familia ¡ah! mi marido tiene más familia bueno tú participaste ahí ajá sí yo sé pero la canción no me la hace completa a ver cántamela tú nada me hace esta parte puedo amar y sentir que este corazón a vuelta sonreír y así junto a ti puedo ver y creer que este el amor puede mágico poder ajá esta historia cambió porque antes no tenían que llegó a mí y ahora a ti se encendió esta luz al llegar en la espera mientras tú ajá ajá y ahí ya me la hace nada más es que es un trabalenguas yo no me la terminé de aprender pues muchas gracias chaparrito te mando un beso ángel cuídate voy a conectar a otros ¿te parece? un besito adiós a ver cuídate alguien así hasta abajo a ver no de los primeros voy a irme hasta hasta abajo a ver que me encuentro a ver si siguen conectados ándale ahí está vamos a ver vamos a ver sí ¿quién está ahí? Cristina Olivar ¿estás ahí? Cristina Cristina híjole no creo que ya no está conectada reacción a teléfono bueno ¿qué tal se la están pasando? yo mientras los voy leyendo porque no no está queriendo conectar tiene que preparar sus canciones chicos vamos tenga la pista para que podamos cantar juntos que a capela no está sonando mal a ver a ver hola hola yo llama llama ya voy pero pues es que ya se atoró con esta a ver voy a buscar a alguien más porque ya se atoró ok ay acaba de entrar una a ver este que acaba de entrar ay no este a ver tan tarán tan tararán tan tan a ver a ver a ver sí ¿quién es? aquí yo ya ¿quién? sí hola 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 ¿quién es? eh soy Majo ay es que no 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 se cambia la pantalla ¿cómo que no se cambia Majo? si ya te estaba viendo ¿ya? ¿me ves? ahí te veo claro es que hola ¿cómo estás? bien ¿y tú? ay muy bien estoy muy feliz por hacer live contigo eso muy bien ¿estás lista? ¿qué vamos a cantar? eh la canción de no me queda más de Selena esa canción me encanta ok 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 un pedacito tuyo ¿tienes ahí la pista o no? no no la tengo bueno bueno la vamos a cantar a capela entonces porque aquí el teléfono el que me estaba sacando las pistas ya estrabó ok ¿estás listo? sí 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 ok ok a ver si me acuerdo está la letra va 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 empieza tú empieza tú ok no me queda más eso que que perderme en una vez de tristeza y de lágrimas no me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad no me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad y esto por mi parte que dices que nunca pasó es el más dulce recuerdo de mi vida de mi vida vas 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 yo tenía una espinza tenía una espinza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo y aún guardaba la ilusión que alimentara mi corazón mi corazón y hoy tiene que verte como un solo amigo y aunque viviera enamorada totalmente equivocada no me importa con todo por mi parte el más lindo el más grande y aunque siempre renunces para mí fue de lo más lindo ándale venga yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día guardaba la ilusión que alimentaba el corazón mi corazón mi corazón y hoy tiene que verte como un solo amigo y aunque viviera enamorada ¿exacto? totalmente equivocada no me importa porque esto sí eso sí fue por mi parte por mi parte el más grande amor y aunque siempre lo renuncies para mí fue lo más bello no me importa Gracias. Gracias.